Fallece Celso Piña y aquí te contaré un poco de lo que ha trascendido hasta el momento. Hello mis queridos rebeldes, ¿cómo están el día de hoy? Yo espero que estén muy bien, al igual que yo. Oigan, pues todo el día, más bien como desde las 12, el mediodía, una de la tarde, se dijo o se habló sobre esto, que Celso Piña había fallecido, pero no fue hasta más tarde, como dos horas después, tres horas después, que confirmaron su deceso. Este cantante, acordeonista, que obviamente que ya sabemos que tocaba el acordeón como Los Ángeles, falleció a sus 66 años de edad en un osocomio de la ciudad de Monterrey, de donde él radica. Dicen, mis rebeldes, todavía no tenemos mucha, mucha información al respecto, pero dicen que la noche del martes, él pues entró a este nosocomio para, como de urgencias, porque pues trae un dolor muy fuerte. Y pues iba a ser intervenido quirúrgicamente, del cual se logró esta intervención, pero él no logró salir de esta intervención. Al parecer sufrió un infarto, pero todavía no sabemos si el infarto lo sufrió durante la cirugía o después de la cirugía, o ya iba él con un problema del corazón. Y es por eso que, pues, lo internaron y, pues, se le iba a hacer esta cirugía. Pero, mis rebeldes, lo más, lo más, ¿cómo decirle? Lo más, bueno, lo que no me gusta de todo esto es que se ha estado filtrando un video. Disculpen mis pelos, pero es que estas horas de la noche se ha estado filtrando un video en donde él le manda saludos a unas personas, pero al parecer es antes de entrar a la cirugía. Entonces, como que la gente ha estado lucrando mucho con toda esta noticia. Y se ha estado filtrando este video que dura, al parecer, tres, cuatro segundos. Pero, mis rebeldes, yo lo tengo, pero no lo voy a pasar. No lo voy a pasar por respeto a él, por respeto a su familia y por respeto a toda la gente que lo quiere, ¿verdad? Me imagino que ya lo han de haber visto en otros lados. Entonces, ¿para qué? Lo que sí, mis rebeldes, hay que recalcar la gran carrera que tenía este cantante y gran, gran acordeonista. Porque tocaba, como les digo, este acordeón como Los Ángeles. Hay que recordar un poquito de su trayectoria. ¿Quién fue Celso Piña? Y bueno, pues él es un regio como yo. Él nació en Monterrey, Nuevo León, un 6 de abril de 1956 en la Sultana del Norte, Señor. Y pues a él desde chiquito le gustaba toda esta onda vallenata, junto con la onda sonidera, cumbia y demás. Y pues él tenía dos hermanos. Rubén y Enrique, a los que también les encantaba la música. Y pues juntos, ¿qué creen? No dudaron en formar un grupo, bueno, un conjunto ahí. Y los tres daban serenata. Y bueno, con lo que ellos juntaban, con lo poquito que iban juntando, el rebelde del acordeón juntó todo ese dinero de sus serenatas y se compró un gran acordeón. Y para 1980, mis rebeldes, él incursionó en esta onda del vallenato hasta formar su banda. Su banda que se llamaba Ronda Bogotá. Y mis rebeldes llegó a ser el tan bueno en esto, en el tocar el acordeón, en la cumbia sonidera, en el vallenato. Lo logró hacer en grande, mis rebeldes, tanto que se volvió uno de los mejores cantantes o artistas y músico reconocido a nivel nacional, internacional, a nivel latinoamericano también. Y más que nada, mis rebeldes fue reconocido por la mezcla de sus sonidos, de sus ritmos. Tenía ritmos como rap, hip hop, la cumbia sonidera, el vallenato y muchos otros ritmos más que él combinaba. Es por eso que él era tan famoso por su música, mis rebeldes. Bueno, yo recuerdo la de Suena, Suena y Emocion o algo así. Mis rebeldes, no conozco mucho de él, pero esa música o esa canción, no sé cómo le llamen, en todos lados se oía. Si ibas en el metro, si ibas en el autobús, si ibas en el carro, donde quiera te escuchaba Celso Piña. Y en cualquier estado de la república, mis rebeldes. Y bueno, ¿qué digo de la república? Del mundo entero. Y les digo que en cualquier estado, porque pues igual se presentaba en Puebla, igual se presentaba en Estados Unidos, en Washington. Fue a muchos países, a muchas ciudades. Y bueno, la prueba está en que este 5 de septiembre del 2019, él iba a estar en la feria de Querétaro. Ya lo había anunciado en sus redes sociales, pero obviamente pues ya no llegó a consolidarse esta fecha. Hizo también un sinfín de duetos, mis rebeldes, con muchos artistas como Gloria Trevi, como Café Tacuba. Y muchos que no se concretaron porque era tanto el trabajo que él tenía y que también sus colegas tenían, que no llegaban a una fecha exacta para lograr estos duetos. Pero tenía demasiados duetos y también los tenía en su cabeza, en sus sueños, poderlos hacerlos realidad. Pero pues obviamente ya con su deceso, pues ahí queda como que truncado todos estos sueños. Pero no cabe duda de que lo que él quiso, él lo logró, mis rebeldes. Porque hace poco, no me acuerdo exactamente la fecha, pero él subió en sus redes sociales que andaba por Londres, por París. De hecho, tiene la Torre Eiffel de fondo mientras él está tocando uno de sus temas. Y bueno, pues estaba él, dice que realizando como artista, como cantante, como persona. Y que él mismo, mis rebeldes, ni siquiera se imaginaba a los lugares a los que pudiera llegar su música. Pero ni hablar, mis rebeldes, la vida es así. Como dicen, la vida se va en un abrir y cerrar de ojos y es por eso que hay que aprovecharla al máximo. Ya sus sueños se quedaron ahí. Todo lo logrado ahí se queda para la posteridad. Y pues obviamente, no dudo, no dudo, mis rebeldes, que vamos a seguir escuchando música nueva de él. Que los que se queden con este legado, sigan, pues sigan echando para adelante con todo esto que hizo Celso Piña. En cuestión de la música y obviamente, como les digo, lo sigamos oyendo, ¿verdad? Y bueno, pues él fue declarado ya muerto este miércoles 21 de agosto a las 12.38 en punto de la tarde. Fue declarado muerto. Y pues nada, mis rebeldes, su hija lo confirmó mediante un emotivo mensaje en sus redes sociales. Y pues este fue el mensaje que ella le dedicó a su padre. Aquí se los pongo si tengo chancecita. Y nada, con eso toda la gente se dio cuenta de que el rebelde del acordeón había fallecido. Había tomado su último suspiro para irse a un lugar en donde ya no existen angustias, temores, ni sufrimiento. De eso estamos muy, muy seguros, mis rebeldes. Y bueno, hasta aquí mi videíto del día de hoy. Yo espero y les haya agradado mucho. Si fue así, regálenme un like. Me despido de ustedes. No sin antes mandarles besos, abrazos y apapachos. Abracen la vida como si fuera el último día de su vida. Si Dios y ustedes me lo permiten, nos vemos en el próximo video. Chao, rebeldes. Chao, rebeldes. Chao, rebeldes. Chao, rebeldes.